13 minutos pasaron de las 20 horas y ya este tema va anunciando la llegada al fin de nuestro enviado espacial, ¿lo estás escuchando Marinetti? ¿Cómo anda ese equipo? ¿Contentos? Porque ya no está el Cristian Tata Martino Negro Díaz. ¿Va a volver ese aducido algún día o anda girando con la sonda Juno por Júpiter? No sé si tan lejos, no creo que haya llegado tan tan lejos, pero sí podemos decir que sigue de gira. Hoy ya nos confirmó que sigue, no tiene pensado volver, pero bueno, creemos que la semana que viene ya estará de nuevo con nosotros. Ah, bueno, lo bueno es un breve. Bueno, aprovechemos mi tradurre y avancemos con nuestro informe. Les cuento que me vine para el continente, porque ya que estamos en días en que se celebra la independencia, no podía dejar de venir para acá. Ah, bien, Marinetti, anda por estos lados entonces. Veo que sigue los pasos de Cristian. ¿Lo estaba extrañando y se fue para Tucumán también? No, 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 precisamente. No estoy viviendo ni espacio ni tiempo argentino, por ahora. En roturas. Ando por América, pero por la del norte. Buscando buenas nuevas para compartir con todos los radio o videos. Escuchas de A, vemos. Ah, sí, Marinetti, mire vos, mire usted. Y cuéntenos, ¿qué fue lo que encontró? Me gusta que dudes entre tupiarme y gocearme. Primero encontré algunas dificultades para entrar. Vio que acá le piden visa, no sé cuántas tarjetas más. Me alcanza con decir, soy un video espacial de A, bus, valero para ir a ti. No, pero me di manía y entré. Bueno, lo importante es que entró, que pudo pasar el detector de metales, que no es poco. Ya está ahí, ¿eh? Algo es algo. Pero, combinamos. Eso que tengo la rodilla operada, sin embargo no saltó nada. Bueno, mejor, punto a favor todavía. Pero bueno, volviendo, Estados Unidos es un país bastante amplio, ¿sí? Así que achiquemos un poco y orientenos más o menos por, ¿por dónde anda? Dizy. No, Marinetti, diga usted. Nosotros no tenemos ni idea, le estoy diciendo. No, no, le digo en inglés. A usted me estaba haciendo una de esas fueguitas de palabras que veo que tanto le gusta el equipo de A, B, B.C. Washington, B.C. Washington, D.C. Apacitos del Capitolio, ¿usted conoce Washington, D.C.? No, 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 no conozco, pero por lo que sé lo que he visto también debe estar cerca del monumento a Washington, ¿no? Dizy, ¿me equivoco? Dicen que está cerca. Imagino, imagino que como siempre esto ameritaría un pantallazo radial. Pero como todavía no estoy preparado para tamaño desgaste, los voy a invitar a escuchar un temita como para ir calentando la gola. Ya suena un poco por placer y otro poco como pista. Y ahora, too much information, the police. Disfruten mientras tanto, vayan pensando en qué museo de esta capital, capitalísima del planeta, me encuentro. Un, dos, uno, tres, cuatro. Tancamos, Marinetti, y el informe de hoy está full. Demasiada información para mi gusto, mucha. Además, es justo lo contrario de todas sus introducciones, Marinetti. Siempre escaso de datos, de pistas, y hoy vino con demasiada información. ¿Qué razón, Jonah, eh? Me cuesta el juguito de las pistas. Porque, viste, como que para no hacerse la fácil, al final soy medio pijotero con los datos y no estaría resultando. Pero bueno, ¿qué le parece si compensamos con un pantallazo radial? Tíreme ese adelante, Marinetti, con ese pantallazo radial. Mejor, usted lo va a decir mejor, de Washington DC y lo lleno de información. Buenísimo, llegó el momento que más me gusta. Lo voy a decir con ganas porque ya me parece que el próximo ya lo dice Cristian. Así que tiro todas las ganas. El último, el último. Ahí va. Adelante, Marinetti, con ese pantallazo radial de Washington DC. Washington DC, oficialmente denominado Distrito de Columbia, District of Columbia, es la capital de Estados Unidos. Se administra como Distrito Federal, una entidad diferente a los 50 estados que componen dicha nación. Y depende directamente del gobierno federal. El Distrito de Columbia fue fundado el 16 de julio de 1790 y en 1791 se oficializó dentro del distrito una nueva ciudad denominada Washington, al este de la ya existente que era Georgetown. En 1871 se unificaron los gobiernos de estas dos ciudades y del resto de las poblaciones del distrito en una sola entidad, Emilio DC. Se localiza a orillas del río Potomac y está rodeada por los estados de Virginia al oeste y de Marion al norte, este y sur. Pin pantallazo. ¿Cómo decirlo? Bien, Marinetti, bien. Estuvo bueno el pantallazo. Aunque para mi gusto fue bastante breve de lo que nos tenía acostumbrado. Bueno, bueno, bueno. Al final no hay pantallazo. Que venga bien. Si me esplayo me dicen que es largo y me voy de bambos, lo abrebio me dicen que me quedo corto. Yo ya no sé más qué hacer. No, no nos estamos poniendo de acuerdo. No estamos encontrando la medida justa, pero no se preocupe. No se preocupe que yo enseguida le digo qué hacer. Pero vamos redondeando y vamos acercándonos a lo que a Bemu nos interesa y que lo que la gente está esperando, Marinetti. ¿En qué museo está hoy? Estoy... Atenti que viene con jueguito de palabras. El museum de Washington, D.C. Museum. ¿Cómo dijo Marinetti? Museum. No, new, new. De nuevo, new, sía. Y de news, de news. Asimismo, un museo de news. News, museum. Museo de noticias y periodismo. Como si allá le pusiéramos noticeo, ponele. O periodiceo, por ejemplo. Por allá tenemos alguno, ¿no? No, no, me parece que acá en Bahía, no. Me está haciendo dudar. Justo ahí que no está Cristian, no quiero quedar mal. Pero me parece que no. Lo que sí sé que es que hace poco habría uno en la ciudad de Buenos Aires. Pero la dejo ahí picando, no estoy seguro. Ah, usted se debe referir al museo de Majul. De Walsh a la nata. Lindo recorrido. Aunque en realidad no es un museo. Es una muestra. Pero bueno, no todo el mundo tiene la suerte de estar en Buenos Aires como Cristian. Así que para aquellos amigos de AVEC que viven en Washington, D.C. O andan por allá, que tengo entendido, son muchísimos. Entonces, seguimos con este informe. Les empezaba a decir que el Museum es un museo interactivo de noticias y periodismo que se encuentra en la avenida Pensilvania, que es la más famosa acá en Washington, D.C. Y tiene siete plantas con 15 teatros, 14 galerías. En la galería de portadas del día se pueden apreciar más de 80 periódicos internacionales. ¿Estará la nueva provincia? ¿Sigue estando? ¿Qué pasó con ese tema? Bueno, justo esta semana fue noticia la nueva provincia por este pase a la versión digital, ¿no? Ya se achicó un poco lo que es la versión papel en algunos días. Y Cristian Díaz, que nos está escuchando, se adelantó a su pregunta sobre la nueva provincia. Y nos manda que le transmitamos un saludo a su amigo Abel, que después de 25 años dedicados a la nueva, siendo el director del punto com, de repente quedó afuera como tantas otras personas. Porque bueno, como le decía, a partir de este fin de semana el diario en su versión impresa ya deja de salir de martes a viernes. Hasta el momento venían conviviendo las dos modalidades. Hace tiempo que se había pasado a la plataforma digital, pero bueno, ahora se decidió al menos cerrar algunas de esos días, ya no salía en la versión papel. Así que si tenés el del martes, tenés el del último martes. Si te compraste el del martes impreso. Ese va a valer, ese puede llegar a valer, no sé, ¿eh? Tiempo a mercado libre. Si alguien tiene un ejemplo del martes, yo lo compro, hoy, esta semana, invierto. Podrían haber achicado el papel, porque también era largo, era grande, era un tabloide exagerado. Pero bueno, retomando acá, dentro del 1100, para seguir con las noticias de los museos de noticias, hay otras galerías que retratan acontecimientos que fueron cubiertos por la prensa, como la tragedia del 11 de septiembre. Todos recordamos ese trágico momento, el golpe de Allende y el fallecimiento de Sarmiento. También se abordan otros hechos relevantes, como la historia del periodismo, que este me voy a detener un poco, porque es la primera enmienda, que llama la atención ya del nombre, la enmienda, bueno, sí, viste, una corrección. Arrancamos mal, tenía un problema. Y bueno, la primera enmienda, que se refiere a la primera enmienda hecha de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión, o que impida la práctica libre de la misma, o que reduzca la libertad de expresión, que tiene que ver claramente con el lugar donde estamos, o que vulnere la libertad de prensa, o que interfiera con el derecho a la reunión pacífica, como esta noche, o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales, que dijiste de mí. También aquí tenemos la historia de internet, de la radio, de la televisión, bueno, los medios. Abrió hace mucho, en 1997, fue fundado por el Fórum de Libertad, que era una fundación sin ánimos de lucro, prometida con la libertad de imprenta. Y bueno, después lo dijeron en el Fórum, che, vamos a correrlo, porque estaba en otro lado, entonces lo trasladaron desde Arlington, Virginia, a Washington, que es donde está acá. Y lo metemos entre la Casa Blanca y el Capitolio, y parece que está bien. 450 millones de dólares. Y además, reabrió en el 2008, o sea, como 8 años de entrada al museo lento. Ahora la entrada se garpa. ¿Vamos bien? Vamos, perfecto, perfecto. ¿2008 o qué fecha? 11 de abril. 11 de abril, qué casualidad, con nuestra ciudad. ¿Algún homenaje encubierto al natalicio de nuestra ciudad, estomba? Ah, usted le entra en líneas de colectivos. ¿Estomba y qué? Porque estomba es larga, incluso Godoy Cruz estomba. En fin. Bueno, retomemos. Retomemos dentro del museum, que hay espacio, como siempre, ¿no? A los museos en general hay espacio. Para eso que nunca alguien, que no haya ido nunca a un museo en general, puede ser un monoespacio, es más raro. Bueno, tenemos el memorial, que habla de los periodistas asesinados. Es una galería que fue mantenida y trasladada del museo de Arlington, este, ¿no? Ante la mudanza. Una elegante escultura en vídeo, con la lista de nombres de 1.900 periodistas de todo el planeta, que fueron asesinados cumpliendo su deber periodístico. Bueno, cada año es actualizada y nuevos nombres son agregados. Es decir, la han hecho una amplia porque la cosecha de guayabas y periodistas nunca se acaba. Lamentablemente, ¿no? Qué bueno que se les rinda homenaje, que tengan su espacio dentro del museo, digamos, pero qué feo que este espacio se siga ampliando para seguir recordando víctimas de este tipo de hechos, ¿no? Sí. Es un poco el concepto de cementerio. Pero, no sé, este... Y retomando, vamos a un lugar, o sea, un poquito más ameno, porque ¿quién alguna vez nos fantaseó con ser Santo Biasati o Mónica Cajera de Danvers o Cachero, ponele? ¿Entendés? Y acá, en el New Vision, te podés dar el gusto porque tenés la sala de noticias interactivas de la NBC. Entonces te haces el reportero, te pones ahí, te filmás, te pones con el fondo, entendés, ocho estaciones para que agarres el micrófono, te paras a la cámara, y te sentís como un periodista de televisión. Informó para B Museos, Valerio Marinetti. Ah, ya estamos, hasta acá llegamos, vino cortito el informe de hoy, Marinetti. Apenas estábamos entrando en calor y ya terminó. Parece que el tema de los tiempos estaban más cortos. ¿Ahora qué pasó? No, miro el globo por la duda, pero no. No, yo no he terminado. Simplemente aproveché y pasaba la sala de noticias interactivas para grabar un saludo de cierre oficial mirando a cámara como en la CNN, como Verónica Callazo. Pero esto no se termina acá. Y ya mismo los invito a acompañarme a la Galería del 11 de Septiembre, que está patrocinada por Comcast, que es la compañía proveedora de servicios televisivos por cable de Estados Unidos más grande del mundo y mayor proveedora de Internet. Bueno, la Galería del 11 de Septiembre refiere a cómo se fue cubierta la tragedia de las Torres Gemelas y un especial tributo a William Bigard, que sería un fotógrafo que murió en los atentados mientras hacía su trabajo y entonces incluyen las últimas fotografías que tomó. Se muestran portadas de los diferentes días del mundo, día posterior, testimonios, en fin. Vivir para contarlo, podemos decirlo en este caso, o morir contándolo en el caso del fotógrafo. De hecho, bueno, es un tema tan tratado globalmente que tiene su propio museo, que es el Memorial del 911, que es muy interesante y tecnológico, que hay muchas cosas para ver, hay grabaciones sonoras, mensajes de la gente que dejaba, que estaban las torres. Hay una instalación muy interesante que creo que Cristian, cuando vuelva a alguno de las asombrías espaciales, al piso, la podrá explayar. ¿Le parece bien, Jona? Sí, me parece bien, es un tema interesante que lo podemos hablar con más tiempo. Capaz podemos conseguir que vaya usted, que vaya a Cunha Marinetti, ¿por qué no? Pero lo dejamos para la próxima, si le parece, y volvamos a lo que es el museo de hoy. ¿Hay algo más que podamos encontrar en ese museo? Por supuesto. Tenemos la galería del Muro de Berlín. Y bueno, acá lo que se cuenta es la influencia que tuvo la información para que Alemania del Este pudiera ver la luz, de la libertad. Entonces, como que gracias a las noticias y a la información que se publica en la prensa, puede pasar algo, puede caer algo, y ahora habría que sumar las redes sociales que estaban en ese momento, como lo que sucedió acá en la primavera árabe, los jóvenes apoyaban los cambios desde el exterior y participaban manifestaciones. Deberíamos organizar alguna movida desde Abemus, ¿no? Como para terminar con la opresión o con algo, no sé. Tenemos radio, tenemos web, tenemos streaming, tenemos Twitter, Instagram. ¿Qué más tenemos, Jonah? Nombró casi todo. Faltaría agregar que tenemos Facebook también y dentro de la web, que hace poco fue actualizada y se agregó en algunas secciones, también hay un blog que de a poco va arrancando con algunas notas. Ya están las primeras dos y de a poco van a seguir saliendo las próximas en abemuseos.com Muy bien. Bueno, para respirar un poco después de tanto agobio informativo, lo mejor es que subís a la terraza Hank Greenspoon y sobre la avenida Pensilvania. Y bueno, tenés para mirar todos estos monumentos a los que referíamos que están en Washington, D.C. Y bueno, ¿y allá cómo venimos de terrazas en los museos de Bahía? Hay unos, los museos de arte, por ejemplo, tienen una terraza que lamentablemente por el momento no están funcionando, están clausuradas por reformas, pero han sido sede de eventos como recitales y demás. Así que esperando, ansioso, que se recupere ese espacio de los museos y se vuelvan a organizar esos eventos. Bien. Es linda, la terraza es linda. Cristian seguramente ampliará y a ver si tiene algunas novedades para la próxima. Ampliará la terraza. Estamos pensando en ampliar la terraza. Yo creo que le vendrían bien 200 metros cuadrados más, me parece. Cómodo. Qué lindo. Bueno, retomando, estoy en la galería de las portadas de hoy. Entonces entro, pum, ustedes pueden entrar también al museum. Y entonces tenés las tapas del mundo. Y bueno, miro las de Argentina, por supuesto, aparece, tenés la nación, el territorio de posadas, diario de democracia, Buenos Aires, general, ámbito financiero y Clarín. Y no hay más de Argentina. Después de todo el mundo. Está bueno, está bueno. Es una sección interesante, ¿no? Porque las tapas aparte son el primer pantallazo. Lo que uno ve, si le interesa, sigue leyendo, compra, pone la plata, o si no, sigue largo. Sí, podría mandar una a la nueva provincia para que quede como la última tapa impresa. Porque se refiere a tapas impresas, digamos. Después de la digital, uno directamente... Ya no hay, no hay tapas. Hace poco hicieron justo, hay una sección de ellos que es la nueva lista que hicieron las 11 tapas más destacadas de ellos, desde los comienzos. Los 11. Y eso hay que mandarlos a las Olimpiadas porque venimos medio jodidos con ese tema. El centro de ética de la familia Bancroft, se llama una sala que sigue por acá. Serie de pantallas electrónicas donde podés jugar a ser periodista por un día. Acá es mucho meterse en el juego, ¿no? Y en la profesión. Por ejemplo, como el problema que usted enfrenta ahora mismo, el problema de tener que cortar una nota porque no hay más tiempo, subvenido no tengo. Así que si quiere que cierre, pídamelo. Como salta y Argentina en tapa y con letras de molde. Marinetti, con toda la melancolía de que capaz es la última vez que hablamos, no lo sé. Pero bueno, lo tengo que hacer porque ya nos está esperando Nati Schneider con invitados para seguir hablando. Agradecido como siempre, Marinetti, pero sin subvenido. Encima, pero bueno, es una lástima. Pero sí, tenemos que hacer el cierre, ¿le parece? Le doy pie para... Me parece muy bien. Ya destapamos otra Schneider con el Museo Ezequiel Martínez Estrada, ¿eh? En minutitos. Ya, se siga. Mis queridos hackeadores de Avemus, me voy despidiendo del Museum de Washington porque ya no sé muy bien sobre qué pierna bailo. A veces me agarra. Como habrán visto y escuchado, hay de todo en este Museo de las Noticias del Periodismo. Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Nos vamos yendo, pero seguimos conversando con el museo hasta el final. Mientras miramos interminables cadenas de video, buenas noticias, sabrosas, telefotos. Amigos de Avemus, a tragar sin culpa. Sex Museum, rock, maravilla para todo el mundo. Que gocen los ratones, bandas, berrinches, portales, escabeches, mostrando sus trucos. Este informe fue grabado. Son noticias de ayer. Extra, 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 extra.